Hola, bienvenidos a mi canal, curso de guitarraflamenca.com. Soy Antonio Dobau y esta semana vamos a ver cómo ponerse una uña postiza. Bueno, antes que nada, recordad, www.cursodeguitarraflamenca.com, vuestra academia online, con más de 400 vídeos divididos en módulos, donde vamos a trabajar farsetas, palos flamencos, acompañamiento al cante, ritmo, armonía... Echadle un vistazo que está muy bien, muy bien, muy bien. Este mes de junio está dedicado a los caracoles. Como se va acercando la época, pues le vamos a dedicar a este palo flamenco llamado los caracoles, ¿no? Que entra dentro del grupo de las cantiñas. Bueno, ahora sí, os voy a dejar con el vídeo de cómo me hago yo una uña postiza, sobre todo, bueno, normalmente a mí me gusta siempre tocar con mi uña natural. Aunque tenga la uña muy corta, muy corta, muy corta, yo prefiero tocar siempre con la uña natural. Lo que pasa es que hay a veces, bueno, que se rompe de raíz y me tengo que poner una uña postiza. Vamos a ver cómo lo suelo hacer. Yo he probado de todo. He probado uñas de gel, he probado uñas de porcelana, postiza, me las he fabricado yo mismo. Incluso me ponía yo también las uñas de porcelana, me las ponía yo. Sí, he probado de todo y como la uña natural no hay nada. De todas maneras, bueno, como habéis preguntado qué es lo que hago cuando ocurre alguna desgracia, que se me rompa una uña de raíz, pues dejo este vídeo, ¿vale? Venga, bueno, pues para trabajar lo que es las uñas, bueno, pues voy a necesitar lo que es papel higiénico, un trocito de ley normal, unas tijeras y estas uñas postizas, que esto lo venden en las tiendas de todo a 100, ¿vale? Con estas de aquí. Bueno, lo primero, os voy a enseñar cómo tengo las uñas. Veis que aquí está astillada y que aquí también está astillada, ¿vale? Entonces, esta no, por ejemplo, esta no está astillada, pero lo que vamos a hacer es fortalecer esta. ¿Cómo voy a fortalecer esta? Con papel higiénico. Las demás sí voy a ponerle uñas postizas, ¿vale? Esta no, porque está muy larga, esta luego hace falta lijarla, igual que esta, ¿vale? De limarla, mejor dicho. Bueno, pues voy a empezar lo que es haciéndome una uña. Voy a empezar, por ejemplo, con la del corazón. Lo primero es lijarla, ¿vale? Dejarla toda igual, así, para que no tenga ningún pico. Ya está. Una cosa, a la hora de lijar la uña siempre se lija para un mismo lado. Si se lija para los dos, se abre la uña, ¿vale? Yo lo he hecho así porque, vamos, como voy a poner una uña postizas, no importa. Pero que lo sepáis, si tuviese que lijar esta, por ejemplo, limar esta, mejor dicho. Digo, ya estoy acostumbrado a lijar la guitarra. Sería todo para el mismo lado, ¿eh? Bueno, pues lo que hago es que aquí tiene una señal así como si fuese la manícuna francesa. Lo que voy a hacer es quitar esa señal y ponerme lo que no tenga esa señal, ¿vale? En este caso, esta, ¿vale? Esto sería aquí. Me pongo la mitad nada más. Esto es muy importante, ¿vale? Es ponerse nada más que la mitad de la uña porque si no la uña no respira, ¿vale? Lo lijamos un poquito. Lo limamos. A ver, ya con la, con lijar. Acabo de terminabilidad. Es una guitarra y estoy con... Bueno, entonces nos echamos una gotita de pegamento que me he echado demasiado. Y como es el pegamento nuevo, pues he echado demasiado. Vamos a ver que se ha ido por los lados. Esto estaría mal hecho, ¿vale? Pero vamos. A presionamos un poquito. Cuidado que nos podemos quedar pegados. Yo, como ya tengo vicio en esto, pues no me cuesta trabajo, ¿vale? ¿Vale? Lo dejamos ahí. Cuanto menos pegamento tenga, mejor, porque así se mueve menos y es más fácil de colocarlo, ¿vale? Así. Esperamos unos segunditos. Ya agarrado. Y ahora tenemos que esperar a que seque. ¿Vale? Una vez hecho eso, cogemos, por ejemplo, otra uña. Están muy grandes. Vamos a coger otras de las que hay aquí. A ver si hay alguna más chica para el dedo índice. Esta, por ejemplo. ¿Vale? Esta, por ejemplo. Vamos a coger un trocito de aquí. Para no usarte. Ahí está. Esta tiene un pegamento que a mí no me gusta mucho el pegamento. Este pegamento no hace gran cosa. ¿Vale? Ya tiene un poco de pegamento. He dicho a índice y es anular, perdón. Bueno, pues, ponemos un poquito de pegamento. Vea, aquí ya he puesto menos. Bueno, esta es muy chica. Voy a cortar otra porque me he quedado corto. Me he quedado corto. Bueno, mira. Voy a poner esta. Que aunque tenga al lado de la manicura francesa, va ahí a ver cómo puedo quitarlo después. ¿Vale? Al lijarlo, normalmente eso desaparece. ¿Vale? Para que así lo vea. Es demasiado grande, pero vamos. Dejamos que se seque. Bien. El dedo índice. Bueno, pues el dedo índice lo que vamos a coger es un trocito. De papel higiénico. Esto lo que vamos a hacer es reforzarlo. Para que tenga un poquito más de fuerza. ¿Vale? Yo no soy muy partidario. Yo digo que yo, por ejemplo, me estoy poniendo las uñas porque las tengo hostillas. Y lo que quiero es que hoy, por ejemplo, estoy grabando desde el vídeo el lunes. Hoy es lunes. Bueno, pues yo tengo que actuar el viernes. ¿Vale? Entonces, si me pongo las uñas, el viernes yo sé de más que me las puedo quitar. Me las limo. Y ya tengo las uñas un poco más largas. O sea, no tengo las uñas postizas. ¿Vale? Entonces, aquí he hecho un poco de pegamento. A ver, pegamento normal. ¿Vale? Esa es la marca mala. ¿Vale? Podríais comprar la marca... No voy a decir el nombre, pero todo el mundo lo sabe. Bueno, los títulos, vamos. Super Grupo. Tampoco va a pasar nada porque diga la marca. Ni vosotros vais a imaginar que a mí me está dando dinero Super Grupo, por decirlo. Ahí está. Vuelvo a echar. He echado dos trocitos de papel. Y ahora ya encima vuelvo a echar. Esto es simplemente para reforzar un poco más mi uña. ¿Vale? Ahora tengo que esperar un poco que se seque. ¿Vale? Y ahora ya cuando se seque, pues volvemos con el vídeo. ¿Vale? Voy a esperar unos segunditos. Bueno, ya se ha secado un poquito. De todas maneras, le falta bastante. Y ahora lo primero que voy a hacer, como veis, que tengo aquí la uña. Aquí hay un escalón. Entonces esto al rajear puede darse el caso de que se enganche. Entonces lo primero que voy a hacer es lijar esa parte o limar esa parte. Me ha dado a mí por decir lijar. Ahí está. Para que quitar lo que es el escalón. Tengo también la parte de arriba. Toda la uña. Paso el dedo. Y cuando yo noto un escalón, pues entonces lo quito. A ver, yo me he puesto uñas de todo tipo. La uña de porcelana, la de gel. Todas. Todas te van a destrozar la uña al fin y al cabo. Esta es la que menos destrozos hace. También es verdad que dicen que este producto es cancerígeno. Pero hoy en día que no es cancerígeno. ¿Vale? Entonces, a mí me da resultado. Yo creo que es el que menos afecta a la uña. Porque realmente no es simplemente un trocito arriba que dentro de lo que es la cutícula. Respira la uña. Y entonces yo creo que no afecta tanto. De hecho, cuando se quita este trozo de uña, mi uña está fuerte. No está débil. Y eso yo, bueno, lo noto. ¿Vale? Bien. Aquí todavía un poquito más. Tiene que estar prácticamente igual, ¿eh? Que no haya ningún escalón. Si no, se engancha cuando tengamos que rajear o golpear. Que también es verdad que estoy lijando un poco mi uña. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahora... Ahora, aquí, vuelvo a echar un poco de pegamento. ¿Vale? Y un pelo aquí que se ha enganchado. Ahí está. ¿Vale? Y lo dejo secar. Esta. Esta, simplemente, lo único que tengo que hacer es quitar todo el sobrante. El papel ya está duro. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, lijarlo. Limar. Ahí está. Esto, simplemente, es para que coja un poquito más de cuerpo. ¿Sabes? No hace falta... Hay guitarristas que utilizan medias. ¿Vale? Medias... O seda. Solís Postigo, gran guitarrista. Él aprendí mucho. Y entre ellos fue... Aprendí... Él se ponía en el dedo gordo, sobre todo, seda. Bueno. Ya después le pegaré el último retoque. Ahora vuelvo a echar otra vez otra gotita de pegamento. ¿Veis? Cómo queda la uña, que prácticamente no se nota. Después, cuando lo... Ah, me he pasado. Después, cuando... Cuando le pase lo que es el endurecedor, vais a ver cómo cambia. Bueno, esta está muy larga. La vamos a cortar un poquito. Esta es la que estaba con esto. Ahora, cuando lo dijemos, se supone que tiene que desaparecer lo blanco. Esperemos, si no va a ser precioso. Bueno. Ahí empezamos el mismo proceso. ¿Veis que ya va desapareciendo aquí lo blanco? Hay mucha gente que cuando me ha visto hacer las uñas, dice... Oye, lo que se mueve es la lima, ¿no? En verdad, para mí es más cómodo, ¿sabes? Hacer esto que... Cada maestrillo tiene su librillo. El donce para mí es más cómodo así. Hay otros que a lo mejor mueven. Aquí. Bueno. Aquí un poquito por la punta, que todavía tiene árbol blanco. Me quedan sin lima. Bien. Bueno, esta parece ser que se ha movido un poquito del sitio. No ha pegado bien. Vamos a echarle un poquito de pegamento por aquí. Y la volvemos a pegar, porque parece que no ha pegado muy bien. Bien. Pero ¿veis? La otra ya va cogiendo forma. Ahora, una vez ya esté seco el pegamento, vuelvo a dejar a limar. Oh, bien. Bueno, eso se ha malo a mí por decirle. Bueno, esta uña de todas maneras está muy larga. ¿Vale? Vamos a esperar un segundito que pide esto. No me gusta mucho esta como está quedando. ¿Vale? Esto, hay a veces que, bueno, si el pegamento no agarra o cualquier otra cosa, tenemos que empezar el proceso de nuevo. No me está gustando mucho. Yo voy a seguir para adelante. Yo sé que esta en concreto seguramente se escape. Porque no está agarrando bien. Bien. Vamos a dejarla secada ahí. Esta, por ejemplo, ya está. Vuelvo a coger la lima. Ahora sí. Y le doy. Ahora está sin, veréis, se nota, hombre, se nota ahora mismo que, pero cuando pase un día, no nota la diferencia si es tu uña o es una uña postiza, lo puedo asegurar, ¿vale? Aquí, aquí, ahora vuelvo a alzar, a lima, o en marcha, ya, me voy a quedar con lima, con lina. Bueno. A ver cómo lo estoy poniendo todo. Estos polvitos blancos, muchas veces cuando he ido a actuar por ahí, me han causado más de un problema. Porque a lo mejor me estoy poniendo las uñas y han caído ese polvito blanco encima de la mesa donde voy a actuar y la gente se piensa otra cosa. Pero no, es del plástico. Bueno, ahora ya, por ejemplo, cogemos el endurecedor, que no vea lo duro que está. Está duro porque nunca lo utilizo, ¿vale? Yo la verdad es que no suelo. Es el endurecedor que suelo aconsejar el pegue y el saque, ¿vale? Y ahora ya, encima. Esto simplemente es para... Bueno, aquí hay un poquillo de... De blanco. Esto simplemente es para... Para fortalecer un poco más la uña y... Bueno. Ya os digo que hoy tiene una pinta, Pero mañana seguramente tendrá otra muy distinta, ¿vale? Esta la vamos a dejar porque es que esta no me está gustando como está quedando. Y la voy a quitar, ¿vale? Bueno, pues esto sería más o menos para que veáis lo que... Como me pongo la uña. Ahora ya faltaría pues dejar de secar el endurecedor. No podéis tocar una vez con el endurecedor puesto. Tenéis que esperar por lo menos una hora o dos a poder tocar, ¿vale? Porque si no, el endurecedor no sirve de nada. Y siempre aprovechad de echaros el endurecedor de noche o algo, ¿vale? Esta, fijaros, que no me ha gustado como está. Fíjate que bien se quita, ¿eh? Porque no está bien puesta, ¿vale? Entonces seguramente pues la vuelvo a poner y ya está, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya esta la pongo yo. Ahora ya cuando tenga tiempo. Y espero que esto sirva de... Bueno, como yo me pongo las uñas cuando realmente... Bueno, pues no tengo las uñas destrozadas. No puedo tocar porque las uñas las tengo muy cortas. Cualquier cosa de esas. El sistema que utilizo normalmente suele durar pues una semana, dos semanas las uñas puestas. Todo depende también cómo esté puesta. Esta estaba muy bien puesta y esta también. Pero esta, fijaros, de que no estaba bien puesta y se ha quitado con mucha facilidad. Entonces es importante que la uña esté bien puesta para que agarre bien, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva y bueno, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.